Ay que bonito es mi rancho, me da gusto recordarlo Pa' mantener mi familia, me la paso trabajando En este jale tan duro, a veces que ya no aguanto Con calles duro mi raza, nadie se puede rajar Para juntar los billetes, hay que saberlos ahorrar Pa' que los gaste la dieta, es tan yo empiezo a engordar No soy morra de herramienta, como ustedes pensarán De lo que yo estoy seguro, que me gusta trabajar Para juntar los billetes, vamos no se echen pa' atrás En mi ranchito querido, ahí está lo que más quiero Que son aquellos viejitos, que a diario me protegieron Me siento muy orgulloso, que ellos la vida me dieron Pongas el tiro mi raza, y no dejen de polla A sus viejitos queridos, que los quieren de verdad No manden todo a la vieja, porque les puede pesar Allá tengo un camarada, yo de que lo han bien pelado Porque allá andaba un huevón, que a diario estaba estrenando Traía sus bolines nuevos, y su cinturón piqueado ¡Gracias por ver el video!